Ayer, mi compañero Yerlian, en uno de sus comentarios, tocó brevemente el tema de la Ley de Autismo en República Dominicana. Esta ley fue promulgada en junio del 2023, pero todavía no se había podido activar porque no se disponía de un reglamento para poder aplicarla, llevarla a cabo. Y eso fue lo que recientemente se aprobó, el reglamento que activa la Ley de Autismo en la República Dominicana. Recordemos que esta ley está contenida, bueno, el reglamento que activa esta ley fue a base del Decreto 403-24, y la ley es la 34-23. Trata sobre la atención, la inclusión y protección para personas con el trastorno de espectro autista. ¿Por qué es importante que se active esta ley, la aprobación? Sin este reglamento, el que fue aprobado en el Decreto 403-24, la ley de autismo no podía aplicarse, porque los reglamentos son los que dictan la forma en que deben aplicarse las leyes y los procedimientos para que la ley sea aplicada de manera efectiva. Ya este reglamento establece las reglas necesarias para que esa ley de protección a personas con trastorno del espectro autista sea ya aplicable de ahora en adelante. Todo esto, no solamente con las estructuras necesarias y los reglamentos necesarios para poder aplicarse a la ley, sino también con los beneficios que traería esta ley para las personas que sufren de ese trastorno en el país. En los últimos años hemos visto cómo han ido creciendo los diagnósticos de estos trastornos, trastornos del espectro autista, que debemos decir que abarcan muchas formas de trastornos, de neurodivergencias, y que no solamente es un solo tema, sino que abarca varios temas dentro de lo que es el espectro autista. Esta ley lo que busca es que se haga diagnóstico temprano de esos trastornos en el espectro autista. Antes había que esperar hasta tres años para poder realizar esos diagnósticos. Ya se puede hacer de manera mucho más temprana y así poner los correctivos o los tratamientos necesarios para poder manejar esas situaciones, esas condiciones. Esta ley también contempla la cobertura completa. El Estado, a través del SENASA, debe garantizar la cobertura completa para personas con trastornos en el espectro autista, desde el primer nivel de atención hasta los niveles de atención más avanzados, cubriendo consultas, tratamientos, terapias, que es muy importante, las terapias, etc. También aquí queda consignado el listado de servicios. La CISAR-RIL y el Consejo Nacional de Seguridad Social elaborarán y aprobarán un listado de los servicios para las personas con trastornos en el espectro autista. También hay beneficios educativos dentro de esa ley. La adaptación del modelo educativo o la realización de un modelo educativo que estará a cargo del Ministerio de Educación de la República Dominicana y también del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad. Esto implica adaptar aulas, adaptar edificaciones, adaptar espacios para que esas personas con trastornos en el espectro autista puedan recibir la educación necesaria. Además, la ley también establece protección contra el acoso. Multas para las instituciones que permitan el bullying contra estudiantes o personas que tengan esa condición de trastorno del espectro autista, protegiendo su dignidad y bienestar emocional. Además de los beneficios para los cuidadores, las personas que tienen que cuidar a las personas con esa condición. Y los permisos laborales. Son muchos los aspectos que abarca esta ley. Solamente estoy mencionando los principales. Pero es muy importante que se pueda llevar a cabo esa ley. Ese paso que se ha dado con la aprobación del reglamento es un paso que es trascendental e importante para que las personas que estén dentro del espectro autista en la República Dominicana tengan garantía en sus terapias, garantía de su educación, garantías en sus diagnósticos, que sean protegidos por la seguridad social y también muchas cosas más. Como decía, de un tiempo acá, en República Dominicana, estos trastornos han aumentado. En lo personal, tengo grandes amigos y familias que tienen por lo menos una persona que está dentro del espectro autista, que sufre de trastornos de espectro autista, personas neurodivergentes. Y el hecho de que esta ley ya comience a caminar es un paso muy importante y trae alivio a todas esas familias que tienen hijos, que tienen personas que padecen de esta condición en el país. Ahora está por ver si el Estado Dominicano cumplirá cabalmente con esa ley, si podrá llevar esa necesaria tranquilidad a las familias que tienen miembros dentro del espectro autista y a ver cómo se manejará esta ley a futuro. El reglamento establece las normas, las reglas de aplicación de esta ley. Ya se inicia con la puesta en circulación de este reglamento, se inician entonces los demás pasos, que es la creación de infraestructuras, la creación de procedimientos, la creación también de esquemas educativos para las personas con trastornos en el espectro autista. Creo que es importante, que es un gran logro y apliquemos la fe, apliquemos la fe en el gobierno actual y en el Estado Dominicano para que en el futuro lo que es hoy prácticamente un dolor de cabeza y que trae mucha angustia a las familias que tienen miembros con trastornos en el espectro autista, sea totalmente un alivio y sea totalmente de ayuda para todas esas personas que también son dominicanos y merecen una vida digna, una vida tranquila y una vida apropiada a su condición. Gracias José Manuel por tu tema.